no la pudimos discutir, es decir, muy poco. En general es, o estás a favor o estás en contra, no hay una posibilidad de discutirlo seriamente. Lo mismo pasó, qué sé yo, yo fui un histórico defensor del régimen público en materia de seguridad social, porque creo que capitalización, nos impusimos en los 90, es una barbaridad, las comisiones eran altas, dejaban buena parte afuera. Ahora, la opción no era ir a un reparto que deja nuevamente buena parte de la gente que está fuera del mercado laboral sin poder entrar en un seguro social y además que reproduce una lógica que hoy no tiene nada que ver con el mercado laboral. Uno puede jubilarse con los últimos 10 años, porque los últimos 10 años de la persona son los peores 10 años de la persona. O sea, estaba bien pensarlo hace 50 años, cuando uno empezaba a trabajar a los 20, se jubilaba a los 65, los últimos 10 años eran los mejores de su vida remunerativa. Hoy son los peores. Entonces, lo que necesitábamos era sentarnos a discutir un nuevo régimen provisional. Pero no, es todo blanco-negro. Pero yo creo que esto es lo que tiene que empezar a cambiar de la Argentina, ¿no? Hoy hubo una dura crítica de Elisa Carrió a Jorge Casareto, de la Pastoral Social, por haber hecho un guiño a la asignación universal por hijo de un programa del gobierno que no pasó por el Congreso. Creo que esta es la crítica central de Elisa Carrió. Y tiene que ver con esta denuncia de la Iglesia que estarían por quitar 280.000 asignaciones a chicos que concurren a escuelas católicas, ¿sí? El gobierno dice que no son merecedores de esa asignación porque van a un colegio pago. Sí, sí. Y dice que el gobierno, de hecho, ya subsidia esos colegios pagos que no merecerían, digamos, ser parte de este programa. La Iglesia dice que con eso lo que hace es limitar a los papás de que puedan elegir dónde concurren sus hijos estudiar. En medio de todo esto aparece Elisa Carrió y dice la culpa es de Casareto por haber dado un guiño al gobierno con este sistema. Sí. Bueno, nosotros en realidad fue así. Cuando surgió esta discusión sobre el ingreso universal, nosotros venimos planteando el tema del ingreso universal desde el año 1996. Fue el primer proyecto con Estado parlamentario de Elisa Carrió y Elisa Carca. Hace mucho que venimos diciendo hay que ir a una política universal de ingresos por lo menos para el sector más vulnerable que son los niños. Hoy la mayoría de los niños en Argentina son pobres. Con lo cual nos parecía que había que empezar por el sector más vulnerable que son los niños con un ingreso universal. El gobierno hace un planteo que es este ingreso que lo titulan como ingreso universal, pero que no es universal, porque en realidad... Sí, no es para todos. No es para todos. Nosotros esto lo explicamos y también lo explicamos porque en ese momento la Iglesia apoyó y dijimos bien, lo que tenemos que hacer es ir a un ingreso universal que sea para todos y que no sea financiado como es financiado hoy que es a través de los recursos del ANSES. Pensamos más que fuera acompañado por una reforma tributaria. Y por otro lado, la importancia de que esto se discutiera en el Parlamento. Es decir, si es por ley, por decreto, nadie lo puede discutir. Si va al Parlamento, estas cuestiones sí las podemos discutir abiertamente y seguramente mejorar. Yo creo que la Iglesia ahí se apuró en apoyar firmemente la propuesta del Gobierno y hoy precisamente están un poco criticando aquellas cuestiones que nosotros anticipábamos que iban a ocurrir con este tipo de políticas. Así que eso es básicamente la cuestión. Igual, lo que me parece importante es acá nosotros, Proyecto Sur y hay otros bloques que ya hemos dicho que para nosotros es prioritario rediscutir el ingreso en el Parlamento y se va a discutir. Yo creo que vamos a poder discutir esto para hacerlo verdaderamente universal. Y además es un ingreso que ha quedado chico, porque se lo ha comido la inflación. Sí, igual yo les pediría que sea sin suspender lo que está en marcha, ¿no? Porque siempre terminan perdiendo los que no tienen. No, no, eso es seguro. Por eso, a ver, también yo soy consciente, me parece que ha tenido un efecto importante el ingreso universal. Más allá de este tipo de discrecionalidades que tiene y que hace el Gobierno, lo importante es mejorarlo. Con lo cual, de ninguna forma se puede suspender este ingreso que es importante y que, insisto, también hay que poder actualizarlo. Los 180 pesos estuvieron bien, esos 180 pesos en 5 meses se deterioraron fuertemente, con lo cual tienen que tener un esquema de actualización automática también. Bueno, una mirada bondadosa de un dirigente de la coalición cívica a una mirada del Gobierno. No es poco, no pasa a menudo. ¿Candidato jefe de gobierno porteño? No, a ver, nosotros lo que sí tenemos claro es lo siguiente. Creo que la Ciudad de Buenos Aires merece tener una gestión distinta. Creemos en un proyecto inclusivo para la Ciudad de Buenos Aires que haga eje en la educación pública, en la salud pública, dos sectores muy deteriorados. Creo que hay que poder hacer eje en la cultura, la diversidad cultural de la ciudad es algo magnífico, pero hay un gobierno que hace muy poco con eso. Y creo que a una gestión conservadora, que era lo que todos preveíamos de esta gestión, se le han agregado los condimentos de mucha improvisación, mucha ineficiencia, cuestiones que para algunos han sido asombrosas. Hay mucha gente que acompañó a esta gestión pensando que por lo menos iba a ser una gestión eficiente. Y ha demostrado ser una gestión muy ineficiente y muy improvisada. Y nosotros creemos que se puede... La verdad que Buenos Aires tiene enormes oportunidades para ser una ciudad moderna, inclusiva, dinámica, que apoya a los emprendimientos. Y vamos a construir ese proyecto para la Ciudad de Buenos Aires. La candidatura la definiremos un poquito más adelante, pero ya estamos trabajando en eso, en el armado de los equipos técnicos, en recorrer mucho la ciudad, en estar donde están los problemas. Y vamos a presentarle un proyecto a la ciudad. Veremos luego quién es el candidato. Hay mucha gente en la capital que efectivamente cambia rápidamente de voto. Que ha votado a Macri, que después votó a Pino Solanas, que por ahí vota a Adrián Pérez. Este tipo de público, para llamarlo de algún modo, los electores porteños, no son similares a los de otras provincias. No, creo que en otras provincias tienen mucho más peso las estructuras y los aparatos partidarios y los partidos. Creo que la Ciudad de Buenos Aires en eso es mucho más dinámica. Y las fuerzas nuevas tienen mucho más posibilidad en la Ciudad de Buenos Aires por esta situación. Así que, y es un voto más volátil. No es un voto que se afianza a una determinada fuerza de por vida, sino que la ciudadanía va cambiando de acuerdo a lo que cree más conveniente para determinado momento. Adrián Pérez es un hombre que uno lo escucha, lo he escuchado varias veces. Quienes lo conocen, quienes trabajamos en periodismo, con corte progresista. Muchas veces, algunas, lo hemos invitado acá y le preguntaba lo mismo, sobre este tipo de alianzas de Elisa Carrió con sectores más de centro derecha o más liberales. ¿Esta ruptura con algunos sectores del radicalismo es para buscar acercarse a, no sé, dirigentes de centro izquierda, progresistas? ¿Se va a mantener este tipo de alianzas con sectores por ahí más liberales, como en su momento fue con López Murphy? No, no. Yo creo que con sectores liberales no. Pero lo subo, ¿eh? Puede ser. Pero lo que yo no... A ver, lo que creo es que nosotros hoy lo que estamos consolidando en este escenario tan fragmentado y demás, consolidando la cualización cívica. De modo tal que... Y creemos que la propuesta del 2011 tiene que ser una propuesta transformadora y de cambio, en lo institucional, en lo económico, hacia un país que pueda crecer en forma sostenida y distribuir ingresos, cagueje en la educación. Ahora, esa propuesta transformadora no tenemos por qué hacerlo solos. Podemos hacerla con otras fuerzas políticas. Así que yo ni descarto la posibilidad de trabajar con otras fuerzas políticas que incluya al socialismo, que incluya al radicalismo. Todo dependerá también del camino que elijan estas fuerzas. Si estas fuerzas me dicen, vamos por lo mismo, seguramente con nosotros no... Me quedan 20 segundos. El mejor y el peor presidente post-dictadura. ¿Y por qué? Pero en 20 segundos, ¿eh? El mejor presidente post-dictadura para mí fue Raúl Alfonsín. El peor presidente post-dictadura, Carlos Menem. ¿Y por qué Raúl Alfonsín? Porque creo que una gestión que en lo económico efectivamente tuvo problemas, pero por el valor que le dio a la recuperación de la democracia, a la vigencia de los derechos civiles, políticos, etc. Y además porque tuvo una propuesta económica que falló, pero que era una propuesta económica progresista. El peor fue Carlos Menem porque destruyó el país, porque destruyó las economías, destruyó la producción, generó pobreza, generó inequidad social. Por eso. Bien. Adrián Pérez, el hombre que todos, menos él, dentro de la coalición cívica, dicen que va a ser el candidato a jefe de gobierno porteño. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Adrián Pérez. Nosotros nos vemos el próximo lunes aquí por Metro. Chau. Gracias, Adrián Pérez. Gracias.